Como el suelo para amar, forman teatro nacional, ¡ay, qué valor! La carreta está partiendo así que ensa de guerra, se despliega en cada pueblo con su encanto inigual. Hace veces de payaso, otras veces se sumbraba, ¡qué bacana! No lo vayan a matar, ¡qué realismo impresionante! Si este es el arte, ¡vive el arte! Que vivan siempre los actores, los comediantes, los cantores, Lo que nos cita, por la vida, por la duña de pobre estar, Dejen este canto, mil respetos, y mi amor les quiero dar. Cuando la noche estrellada, su antoncha solía alumbra, Un escena de un palito, de otra esposa y dos bandidos, A la esposa la raptaban, y un palo paladín, ¡pum, pam, pim! La rescataba, ¡y al final le juraba eterno amor! Otra vez en una plaza, de un pueblo junto al mar, Entre redes y bancasas, con encanto sin igual, Con tu historias de maridos, por ser fiel y desperseguidos, Que orador, todo el pueblo lo escuchaba, Mientras allá en el horizonte se iba el sol, Que vivan siempre los actores, los comediantes, los cantores, Lo que nos cita, por la vida, con la alcurnia de pobre estar, En este canto, mil respetos, y mi amor les quiero dar. Que vivan siempre los actores, los comediantes, los cantores, ¡Eso! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!